Me gritaron de quererte y también de hablar contigo Pero no me quitarán los ojos con que te miro Lindas jardineras y vas a la Habana Donde se cría el azúcar, la linda flor de la caña Lindas jardineras y vas a la Habana Bailar, mozucas, bailar y rompen bien los zapatos Que luego vienen los mozos y os compran otros más guapos Lindas jardineras y vas a la Habana Donde se cría el azúcar, la linda flor de la caña Lindas jardineras y vas a la Habana Bailar, mozucas, bailar, por mozos no tengáis pena Donde se cría el azúcar, la linda flor de la caña Lindas jardineras y vas a la Habana Donde se cría el azúcar, la linda flor de la caña Lindas jardineras y vas a la Habana Lindas jardineras y vas a la Habana Lindas jardineras y vas a la Habana